¿Cómo visten las hermanas de las iglesias que practican la sana doctrina? Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9. ¿Lo tienen? Léalo conmigo. Y nadie me puede llamar legalista porque yo voy a leer la palabra de Dios. Si usted tiene problemas, usted que está a través de los medios sociales, y no le gusta esta palabra, agárrese con Dios. Conmigo no, porque esta palabra no es mía, es palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Y voy a repetir una vez más, escuche. Iglesia, ¿estamos de acuerdo en vivir en la sana doctrina? Bueno, entonces les vamos a hablar la palabra. Ahora, atención, hermanitas, hermanitos, atención a la palabra. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Ay, Jesucristo. Pastor, me hubiera avisado que usted iba a hablar de ese tema. Y yo hubiera venido diferente. Yo tengo un compromiso de enseñar a la iglesia la sana doctrina. Pero no solamente enseñarle, sino que también vivamos de acuerdo a la sana doctrina. Oigan esto, hermanita. Y no me lo inventé yo. Asimismo, que las mujeres se atavillen, quiere decir, se vistan, con ropa decorosa. Oigan esto, jamás. Usted, hermanita, se puede poner una ropa provocativa. Todos esos hombres que usted mira ahí, no son ángeles. Y peor si no han orado bastante. Porque si un hombre mira a una mujer vestida provocativamente y me dice a mí que él no siente nada, es raro. Es raro, hermano. Habría que averiguar qué problema tiene. Entonces, las hermanitas en la iglesia deben de ser muy cuidadosas con su tocado. Muy cuidadosas.